A la altura del kilómetro 246 de la ruta interamericana que conduce hacia el departamento de Quetzaltenango, un árbol obstaculizó el paso por varios minutos, provocando congestionamiento vehicular. Según cuerpos de socorro, esto ocurrió por los fuentes vientos que azotan el occidente del país. Al llegar, pues sí, pudimos contactar de que precisamente ya un árbol pues estaba ya bastante obstaculizando, en la cual pues procedimos con el equipo de motosierra a poder despejar aquí el área. Así mismo con el apoyo de los señores elementos de lo que es la municipalidad, también ya vinieron a apoyarnos en cuanto a poder despejar despedido lo que es la carretera, la que va hacia Quetzaltenango. ¿Desde qué hora se vuelve? Ya hace como aproximadamente unos 45 minutos que estamos acá trabajando, ya hemos logrado tal vez ya el 90% para poder retirar este árbol. Y de igual manera pues creemos que ya esto no va a tener ningún inconveniente en cuanto a lo que es el tráfico de transporte tanto de bienes pesados. Alrededor de 10 personas trabajaron por un periodo de 30 minutos para que el paso quedara expédito. Sin embargo, las personas que deseen viajar en estos tiempos se recomienda lo siguiente. La tierra está bastante saturada y bastante húmeda, bastante floja y con el viento pues esto ocasiona algún deslizamiento como que se dio acá en este lugar. ¿Qué es la recomendación de las ganas de la tierra? Pues precisamente que tomen sus precauciones, que realmente vean el estado del tiempo también que es algo importante. Sabemos de que el viento en esta área pues está bastante fuerte, pero lo más importante es tomar sus precauciones. En todo caso pues llamar a los superhormitarios. Reporta Alejandro Orozco.